La realidad tiene un sonido propio. Audios de la mañana en De Acá en Más. Bien, arrancaron las discusiones entre la ciudad y la nación para traspasarle la nación a la ciudad el costo, digamos, de subsidiar, si es que quiere seguir haciéndolo, los colectivos que circulan en la Ciudad de Buenos Aires. Son 32 que recorren solo la ciudad y en ese contexto Jorge Macri, que es el ex intendente Vicente López, que ahora es funcionario del gobierno de Rodríguez Larreta, rarísimo. Pero Jorge Macri lo que dijo es, bueno, ¿y por qué no sientan a la mesa también a Axel Kicillof? Pues si tenemos 132 líneas y hay 100 que son interurbanas, que van y vienen, está faltando alguien en esta mesa. Muchas veces se plantea equiparar esta situación con la del acuerdo que se llegó con el tema de los subtes. Los subtes es bastante distinto al sistema de colectivos o de transporte de colectivos. ¿Por qué? Porque no hay subtes que lleguen a la provincia. En cambio, el grueso de los colectivos arrancan o terminan en provincia de Buenos Aires, con lo cual es imprescindible, y este es otro de los ejes de diálogo en la mesa de hoy, es entender cuál es la mirada de provincia. Bien, 18 pesos sale la tarifa de transporte del colectivo, y menos si venís combinando con algún otro transporte en el área metropolitana. En tanto que Diego Giuliano, el secretario de Transporte de la Nación, que son los que están tratando de dejar de subsidiar, y a partir de eso podría subir, dicen en la Ciudad de Buenos Aires, hasta a 50 pesos, 45, 40, 45 pesos calculan que es el costo. Dijo Diego Giuliano lo siguiente. No se trata de ninguna cuestión forzada, se trata de un acuerdo en donde la ciudad tiene que ir participando, haciéndose cargo, como decía, de sus servicios, y sobre todo de sus competencias. El sistema hoy plantea que la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Transporte de la Nación, regula todo lo que significa el transporte de la ciudad autónoma, de estas líneas que tienen origen y destino dentro del territorio exclusivo de la ciudad, y eso no lo hacemos en ninguna otra provincia ni ciudad de la Argentina. A ver, a mí me parece, Jorge Macri, la ciudad tiene un punto. Es absurdo pensar a la ciudad separada del área metropolitana. Durante toda la pandemia insistieron que el área metropolitana era inascendible. Vos tenés 3 millones de personas que viven en Capital, y 3 millones que entran a Capital en esa red de transporte público. Hay un organismo, de hecho, del AMBA, que nunca se puso en marcha, que tenés que planificar, si lo vas a hacer, podés hacer los subsidios más eficientes, pensar si hay superposición de líneas, pensar independientemente a la ciudad, el conurbano, para pensar el transporte no tiene mucho sentido. No, el problema que vos tenés ahí es que acá la discusión es sobre la plata que destina la Nación a esas, exclusivamente esas 32 líneas de colectivo que no pasan a la provincia de Buenos Aires. El problema es, si vos le sacás los 14 mil millones de pesos que destinó la Nación para sostener el boleto, o la ciudad subsidia con 14 mil millones de pesos eso, o sube el boleto, y lo que te va a pasar es que esas 32 líneas de colectivo van a ser más caras que las 100 que van y vienen. Que algunas por ahí tienen dentro de la ciudad un recorrido igual. Claro, por eso. Mientras tanto, Gustavo Valdés, gobernador de la provincia de Corrientes, hablando acerca de la situación angustiosa que hay en esa provincia con los incendios que están amenazando ya una belleza natural y su biodiversidad, como son los esteros de Libera. Esto es un polvorín. Nosotros, en lo que va del año, yo veo 30 milímetros, lo que tenemos es una seca como nunca antes vista. Entonces, lo que tenemos es cualquier foco que tengamos ignio, uno corre, quema hectáreas, hectáreas, hectáreas de campo, y cuando entran las forestaciones, eso se convierte en absolutamente incontrolable, y contamos a veces 10, 12, 14, 18, 20 focos de incendios, se apagan en un lado, se prenden en otro, y bueno, estamos haciendo todo lo posible para tratar de controlar y acompañar. Bien, eso decía el gobernador Gustavo Valdés, porque, a ver, los incendios están creciendo descontroladamente por la sequía, justamente, ¿no? Y otro de los temas de impacto ambiental que se está debatiendo tiene que ver con la exploración offshore frente a las costas de Mar del Plata, hubo una medida cautelar que frenó la licitación, y Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial, ayer anunciando la intención del gobierno, que ya ocurrió, de apelar esta decisión judicial. El gobierno está empeñado en llevar adelante un plan hacia la transición energética, hacia una economía más ecológica, pero esto es un plan que tiene que llevar muchos años y que en ese diseño estamos todos empeñados. Pensar que esto va a cambiar de la noche a la mañana y que de un día para el otro vamos a dejar de poder desarrollarnos en base a determinadas explotaciones. Si nosotros queremos llegar realmente a la transición en términos de energías, tenemos que entender que vamos a necesitar gas, que es una de las energías de transición, que vamos a necesitar litio, que vamos a necesitar cobre, y que lo que tenemos que tener es un plan de hacia dónde vamos y cómo vamos, en eso es en lo que estamos trabajando y en ese sentido también ya el Ministerio de Ambiente apeló la causa en Mar del Plata. Bueno, es una exploración petrolera, la de Mar del Plata, offshore. Lo que planteaban Greenpeace y demás, que hicieron una campaña con dos jóvenes saliendo del mar todos empetrolados, el riesgo que eso significa frente a costas como la de Mar del Plata. Pero de todas maneras, dice, el Ministerio de Medio Ambiente ya apeló. El que apeló es Juan Cabandía, el Ministerio de Medio Ambiente, con poca convicción, porque no sale a defenderlo. El decreto, cuando se aprobó, lleva la firma de Cabandía porque dice que va a haber controles, porque lo tiene que aprobar el Ministerio de Medio Ambiente, si no, no puede salir la licitación que se hizo. Pero no salió a defenderla. Tampoco fue a Corrientes, el gobernador de Valdez fue muy crítico y ayer encima se fue de viaje a San Luis. Claro, se fue a San Luis y Misiones a llevar subsidios para los bomberos y no fue a Corrientes que está todo prendido en fuego. Y antes había estado en Barbados, en una cumbre climática, muy cuestionado Cabandía, incluso el propio Alberto Fernández designa debajo de Cabandía a Cecilia Nicolini, una de sus asesoras de mayor confianza, como secretaria de Cambio Climático. Veremos cómo sigue eso. Mientras tanto hubo un debate grande también y cierta confusión, porque no fue clara la comunicación del gobierno, con el tema de qué van a querer hacer, qué iniciativa quieren tomar para frenar el impacto de la estacionalidad del precio de las verduras. El índice último de inflación, 3,9, las verduras, frutas y verduras estuvieron muy arriba, sobre todo por el impacto del tomate, la lechuga. Entonces, Feletti empezó a hablar de la posibilidad que dice que existe en otros países, después vamos a ampliar, de crear un fondo, un fideicomiso que el Estado compre y financie anticipadamente cierta compra de verduras para frenar la estacionalidad. También había una iniciativa de la que habló un funcionario de menor rango de movimientos sociales del Ministerio de Desarrollo Social, pero de crear una empresa que produzca verduras, que son dos cosas distintas. Una es que intervenir en la compra y otra cosa es producir el propio Estado, tipo tener una empresa estatal de producción de verduras. Le preguntaron a Gabriela Zarruti y contestó esto. La posibilidad de una empresa de alimentos que ayude, ayudar a los productores pequeños y medianos en la cuestión de la producción de verduras frescas, que ya existen muchísimos, productores que llegan directamente de las quintas, hacer de esto un tema más masivo para que esas verduras y hortalizas lleguen de manera más barata, más económica a los diferentes hogares. Y sin duda el gobierno está empeñado en ver de qué manera puede ayudar a los pequeños y medianos productores para que, así como en Misiones, implementamos... Bien, allí hablaba de la empresa de alimentos, pero después salieron a aclarar que no, que no están pensando en crear una empresa estatal que produzca alimentos, sino que hay un fondo para intervenir en los precios que se forman en el mercado central en determinados momentos. Mientras tanto, Federico Angelini, que es diputado nacional por Santa Fe, Juntos por el Cambio salió a hablar en contra de la posibilidad de una empresa de estas características. No funcionó en ninguna parte del mundo. Cuando la verdad es que algunas veces queremos insistir con viejas recetas desde hace décadas, es preocupante porque es como que caemos... Y ojo, no es solamente este gobierno, sino... El problema de la inflación viene desde hace muchos años y tiene un origen que tiene que ver con el déficit fiscal. Pero fíjate vos la contradicción. El déficit fiscal lo genera muchas veces la mala administración del Estado, el aumento del Estado de forma irracional o de forma continua. Y lo que estamos proponiendo para solucionar el problema de la inflación es aumentar aún más el Estado. Bueno, mientras tanto, hablando de aumentar el Estado, en realidad el Estado está haciendo lo contrario, de la mano el acuerdo con el Fondo Monetario, le fija la obligación de bajar el déficit fiscal. Y ayer, en este sentido, Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo, dijo que no van a abrir nuevos planes sociales a pesar de la protesta de ciertas agrupaciones como el Polo Obrero. No va a haber más altas de planes sociales. Tampoco va a haber ajustes, planes hay. Lo que no va a haber es más altas. ¿Por qué? Porque al pedido de más altas de planes estamos respondiendo con la posibilidad de aportar materiales y herramientas para poder generar trabajo. Bueno, y está claro que cada argentino y cada argentino que todavía necesite de la asistencia del Estado Nacional, ahí vamos a estar, Eduardo. La prestación alimentaria tiene prácticamente dos millones y medio de beneficiaria. Eduardo es Feynman, ¿no? Raro debe ser, sí. Sí. Qué mezcla. Siete y doce de la mañana, 15 grados, tres, la temperatura.